Unas 2.000 personas recibieron la orden de evacuar sus hogares en Indiana por los gases tóxicos que despide el incendio de plásticos almacenados en un depósito de reciclaje que tardará varios días en extinguirse. El fuego se desató en la ciudad de Richmond, de 35.000 habitantes, ubicada cerca de la frontera con Ohio. La Agencia de Protección Ambiental monitorea la calidad del aire porque el principal riesgo es la exposición a grandes cantidades de tóxicos como el estireno que provoca irritación de los ojos y las vías respiratorias o el benceno que causa desde dificultades para pensar y cambios en la función cardíaca hasta la pérdida de la conciencia.